El CDTL, Radio Ciudadano, 660 de amplitud modulada, todas las motos, transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras, Mayorazgo número 83, Colonia Jorge, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal, 03330, Ciudad de México, teléfonos en cabina, 5556-04-7926, y 5556-04-8229, página web, www.imer, diagonal, Ciudadana, 660, Radio Ciudadana, todas las voces, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio, somos Radio Pública.